Una aventura Una aventura es más bonita, cuando escapamos solo tú y yo Una aventura es más bonita, si hacemos que era lo que más que no haya amor Una aventura es más bonita, si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos, estamos que reventamos, cada vez que de frente nos miramos Ellos que bajo la mesa nos tocamos, y un beso romano queda siempre como a Dios Reventamos, estamos que reventamos, cada vez que de frente nos miramos Ellos que bajo la mesa nos tocamos, y un beso romano queda siempre como a Dios Una aventura es más bonita, cuando olvidamos que hace mucho, pero mucho rato Cuando amaneció, una aventura es más bonita, si sonrojamos porque otra persona se enteró Una aventura es más bonita, si aquella rosa es prohibido saber quién la regaló Una aventura es más bonita, si sonrojamos, cada vez que de frente nos miramos Reventamos, estamos que reventamos, cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos, y un beso romano queda siempre como a Dios ¡Gracias! 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 Que bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Que minutos se vuelvan horas y que yo vino pregúntele a la señora Que bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Que en un segundo entregarlo todo, entregarlo todo, entregarlo todo Que bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez ¡Gracias!